Un pan con mantequilla calientito puede caer bien en la mañana, a mediodía. ¿Coki? ¿Y tú caes acá? Mejor cae en la hora de lonchecito. Radio Asis Rock and Pop 100.1 FM presenta a Daniel Marquina. ¡Eso es so! ¡Pan con mantequilla! ¡Pan con mantequilla! Ahora, de 3 a 6 de la tarde. ¿Están listos? ¡Buen, buen, buenas tardes! ¡Buen, buen, buenas tardes! ¡Buen, buen! ¡Feliz ja, ja, ja! Díganle a la canción criolla. ¡Buen, buen, buenas tardes! ¡Buen, buen, buenas tardes para cada uno de ustedes! Un abrazo para mi amigo Joao Puente, que al igual que Papó, Pa Gonzalo y yo, también Joao está feliz porque hoy día llegamos a los 10K en nuestra cuenta de podcast. ¡Los malditos podcast! Si quieres ganarte un poquito de qué estamos haciendo en YouTube, los antiguos Mañana Maldita, dale una chequeada a los malditos podcast en YouTube, también conocido como los malditos popos. Anda, goza, disfruta, saborea a los malditos podcast. Pero hoy día nos reúne pan con mantequilla. Así que le mando pan con mantequilla a Ancón, a Ate, a Barranco, a Breña, a Carabahillo. Pan con mantequilla para Cercado, Chaclacayo, Chorrillo, Cineguilla. Pan con mantequilla también para Comas, el Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina. Pan con mantequilla, gordo, sabroso. ¿Para quién? Para la victoria, Lince, Los Olivos, Lurigancho y Lurí, Magdalena, Miraflores, Pachacamac, Pucucucuana, Pololí, con Ericut buenos días buenos días otro anuncio importante que me ha gustado mucho es que ya están los finalistas del concurso el máster de la fogatera y son Luis Alejandro Valarezo Vela de San Miguel Aldo Reategui Quesada de Punta Hermosa Franco Terry Espinosa Garate de Villamaría tres distritos a los cuales les encanta el pan con mantequilla ellos tendrán que venir el día 3 de noviembre para la gran final del máster de la fogatera ya lo saben ya lo saben y pan con mantequilla para Puno para Puno también su pan con mantequilla porque nos está escuchando oigan otra cosa buenas tardes buenas tardes Daniel me dice Majaniva o Mayaniva cuando te vas de vacaciones justo hoy es mi último día y luego descansaré durante más o menos dos semanas me voy de viaje me voy de viaje a disfrutar de lindos paisajes y disfrutar de la compañía de mi esposa por eso los dejaré sin pan con mantequilla 15 días espero que sean pacientes pero no hay que pegarnos en eso todavía eso será a las 6 de la tarde cuando me toca despedirnos ahora hay que pensar en divertirnos con buena música con rock and pop del bueno y están listos preparados hoy día tenemos un pan con mantequilla pero jugoso así que que empiece esto en 3, 2, 1 welcome bebitos terroríficos en mejor rock and pop en pan con mantequilla tremenda joya de chespirito tremenda joya de chespirito las brujas y esta canción la pongo de fondo porque me la han pedido son las 3 de la tarde con 19 minutos 3 con 19 han ido disfrazados a su chamba se han disfrazado para ir a su centro de labores su centro de estudios o simplemente por un sano y divertido hueveo se han disfrazado han salido a la calle así y si no es así de que te disfrazarías cual sería tu disfraz perfecto algo práctico de repente porque a veces uno se preguntó me gustaría disfrazarme de Optimus Prime que no sé se puede hacer con unas cajas pero ese disfraz una chamba un mes antes tienes que estar armando ese disfraz de que te disfrazarías algo rápido algo que te ayude a impactar también de loco voy a estar todo desgarrado me rompo el pantalón ya pues pero ya los locos ya no son así los locos te golpean golpean a tu perro ya no ya los locos ya no son así de repente eres pelirroja y es tu gran oportunidad de disfrazarte de la sirenita yo soy Amber bien Esteli Elizabeth del Perú buen disfraza a ver este yo me disfrazé de resaca que lindo me disfrazé de guacomoche mira dice acá Alexander ya te haces el te haces el zapatón y eres terrible chipi a ver que tenemos acá disfraz de Marquina esto es terrorífico no esas son las cosas que la gente de alguna u otra forma la pase bien no es que la pase mal por favor ponganle su parte a ver que tenemos aquí hola Marquina mi hijo Luis se ha disfrazado hoy de la peste negra como es la peste negra y me han mandado la foto que loco con todo de negro obviamente es como tiene nariz es como una especie de monstruo con nariz de cuervo y sombrero una cosa así parece un claro un gonzalete de funeral pero es la peste la mismísima peste negra me he disfrazado del negro del whatsapp nos ha confesado acá erito ya con su toalla su gorra pero obviamente sin la semejante bacana con algo más pequeño un bigote y soy maduro o sea ya eres gordo y bruto solo te falta el bigote son detalles son detalles son pequeños detalles a ver que tenemos acá este me disfrazé de la chilindrina y me mandó foto igualitas por mi madre bien Olga una very very chili marco y las mateo se va a disfrazar de lucifer de lucifer Giovanna cuál el parte de la serie de o del mismísimo diablo de mefistófeles de belcebú de cuál de los dos se va a disfrazar del de la serie mania mania me están enviando sus fotos por si acaso le digo 938239782 y puedes enviarme de qué te vas a disfrazar o de qué te gustaría disfrazarte ya que hoy he visto cantidad de gente en la calle disfrazada qué bestia qué bestia parece que en las chambas dan un bono no muchachos los que vienen disfrazados se le va a dar un bonito se le va a dar un premito de 100 lucitas no sé un huevo de gente caminando disfrazada y cuando ya todo el mundo está disfrazado como que no te da tanto roche pues no el roche es cuando eres el único baboso que va disfrazado a ver qué tenemos acá mis amigos el elenco son como niños qué buena qué buena ahí está el único problema es el primero nomás el primero de tus amigos claro que está haciendo de Chris Rock pero han escogido el más colorado para ser de Chris Rock no tiene mucho sentido pero no a ver Peaky Blinder claro pero como ya estás gordo ya aparece el botija ese es el problema pues ya no aparece Peaky Blinder a ver este de chivolo me disfrazé de Spider Punk qué buena claro salió en el último la última película de Spider te falta tu buen moicano y eres tu Spider Punk a la marquina mira no 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 hay gente que está disfrazado de toda higiénica de verdad no no ay pan con mantequilla marquina hola Cari de qué te has disfrazado qué te gustaría disfrazarte la pregunta que estamos haciendo aquí en pan con mantequilla tema del día ya no me disfrazaría de nada simplemente escucharía música creola porque soy peruano y hoy 10 días de la canción creola carajo punto quién nos ha mandado ese mensaje este David Delgado está enojado por mi madre lo vi así lo imaginé como como la tía que le quería patear los bogues a Andrés Vice está enojado pero hoy día le vamos a rendir homenaje también al día de la canción criolla por qué no haces un mix y te disfrazas no sé pues del Sambo Cabero de Oscar Avilés de Carmencita Lara de Eva y John de Lucía de la Cruz de Lucila Campos por qué no de los embajadores criollos por qué no por qué no todo vale todo vale a ver mis chukis son los Avengers qué buena ahí está hay un Iron Man al lado de un Spider Man bien 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 oye hasta las cariñosas se han disfrazado buen dato las chicas de ahí por Rizos se han disfrazado entonces en disfraces tiernos todavía no capelucita roja que la gente se atrevía por mi madre por mi madre cómo se van a disfrazar así yo me iba a disfrazar de bruja solo me ponía un vestido negro mis botas mis medias de cocos full maquillaje pero me dio roche porque trabajo en un colegio pero bueno cuál sería el roche si los alumnos la van a pasar bien saludos para Eduardo Leiva mi disfrazaría de congresista te pones un terno y pones carechoro y ya está un saludo para Katy hola Katy hola Katy en el trabajo concursamos y quedamos en segundo lugar yo soy Freddy y a mi costado mi amiga es Chucky bien hoy tu amiga si parece Chucky por mi madre no sé si es un Chucky o es cuevita con peluca pero da miedo por mi madre la hora no demora tú estás aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM ¿de qué te ha disfrazado? ¿o de qué te gustaría disfrazarte? cuéntamelo todo en Radio Asis Rock and Pop la hora llega gracias a Scotiabank 3.27 la hora llega gracias a Scotiabank porque seguridad, compromiso y confianza no son letras de canciones es nuestro compromiso contigo en serio tremenda canción con los no sé quién ah, dijeron ya no, con los enanos verdes a mi me encanta la me parece que al final igualito ya les malogré les malogré el día y el tímpano son exactamente las 3.44 ya descargaste la app oficial de Radio Asis Oigo ¿todavía no? ¿qué esperas? es gratis como te encanta y puedes descargarla en tu iPhone o Android para que escuches Radio Asis todo el día este es donde estés descarga Oigo ya y encuentra contenido exclusivo del Rock and Pop de tus artistas favoritos ah, y ahora Oigo tiene una web renovada oigo.com ingresa y conócela hay buenos disfraces disfraces creativos he visto por la calle también disfraces creativos he visto un papá disfrazado de whisky con su chibolo disfrazado de cajetí de fallos he visto un chibolo disfrazado de Pedro Castillo con su lápiz obviamente tiene que ir ocultándose el pobre porque me imagino que lo quieren gomear pero llegan los audias 938239782 olero basura disfrazate de Donatello de Tortuga Ninja si puede ser puede ser claro me disfrazé de condón nos dice Rairo Yersa nos dice mira está bien ¿cómo te disfrazas de condón? esa es la pregunta ¿te pones un un plástico gigante encima? me imagino ¿no? pero ahí no estaría disfrazado de condón estaría disfrazado de nepe más que de condón es bien difícil ¿no? ¿cómo te disfrazas de condón? o eres el sobre ah puede ser el empaque muy bien muy bien eso es cierto eso es cierto del empaque de un preservativo si estuvieras hola Marcuilas dice acá ¿quién me escribe? Mariela si tuviera flaca entonces no es Mariela o si es Mariela estamos en el 2023 que iluso yo si tuviera flaca me hubiera disfrazado de Uma Uma Turman en Kill Bill con el enterizo amarillo y mi katana Hattori Hanzo ah si estuviera flaca dice Mariela no si tuviera que ciego que soy por eso tengo que usar siempre mis faroles porque si no leo cualquier babosata si estuviera flaca me hubiese disfrazado de Uma Turman de Kill Bill con mi enterizo amarillo y mi katana Hattori Hanzo pero como estoy gorda mejor me disfrazo de comensal del restaurante Hanzo muy amable gracias eh ¿qué dice? ¿qué? ¿aunia? me disfrazé de mi suegra ay que miedo a ver manja halcón se disfrazó Logan ¿quién es el hijo de Sue? que ese es uno de los cobra caipos ¿no? el más achorado el más atorrante a ver ¿qué tenés acá? quería disfrazar a mi sobrino de zombie pero parece un abogado después del desalojo y me ha mandado la foto jajajaja que buena ¿de qué te gustaría disfrazarte? también es válido ¿no? Marquina tu disfraz de Pantro pues ya estoy un poco gordo ya no sería Pantro ya ahorita me disfrazaría del tanque felino Ana Marquina hoy me disfrazo de Andy B con una polera y un polo negro ya está cerrado y te vas bailando este traviesa traviesa tra 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 traviesa traviesa disfrazo de conejita sexy de playboy bien Betsia bien Betsia simplemente solamente me cabe decir rico mi hijita se va a disfrazar de Ash de Pokémon bueno los personajes que más utilizamos o que más se utilizan para los disfraces son los que están todavía en el corazón de los niños ¿no? te puedes disfrazar no sé de la familia Madrigal si es que has visto hace poco la película de Disney de elementos que también es una película de Disney o de algún dibujo animado que está pegando ¿no? o de repente que no sea tan antiguo ¿no? Pokémon Digimon este puedes agarrar Dragon Ball animes disfraces ya está me gustaría disfrazarme de gatita recontrafogosa dice acá perdón perdón Sheila ¿qué pasa? pero ya no estoy para eso dice ah eres una mujer nueva perfecto perfecto a ver acaba de llegar nada menos que un audio escuchemos por favor que dice el audio suéltalo ya me gustaría disfrazarme de gatita Daniel me voy a disfrazar de borrachelli ¿de borrachelli te van a disfrazar? ahí está se va a disfrazar de Araceli yo me disfrazaría de rataro porque ya estoy todo panzón dice acá muy bien muy bien buen disfraz pues no el problema es que hay disfraces que uno tiene que explicar porque no sé pues la referencia es tan antigua que de repente llegas a un lugar y te dicen ¿de qué te has disfrazado? ¿de qué has venido? ¿de qué has venido? no es que yo soy el doctor house ah no nunca vi la verdad nunca vi nunca vi marcuilas disfrázate de krilling saludos gracias mi hermano buen dato acá lo agarro ¿qué te dice acá? marquina ¿qué tal? si me disfrazara necesitaría de de toallín de toallín de toallín de toallín con los ojos rojos así todo pasó de vuelta ya está perfecto a ver ¿qué dice mi gente? ¿de qué te vas a disfrazar? o ¿de qué te gustaría disfrazarte? o ¿de qué ya estás disfrazado de repente? ¿no? me disfrazaría de reloj mira qué buen disfraz hermoso ¿no? Eduardo nos ha mandado ¿y tú de qué vas a disfrazar? de reloj qué bacán ya perdiste ya hola marquina de chivolo y hasta ahora siempre me gustó el disfraz del zorro todo negro bravazo saludos del rico barranco el disfraz del zorro claro no hay mucho que explicar pues ¿no? ¿de qué está disfrazado? el zorro pues ¿no? está todo negro todo va ¿qué cosa? ¿quién soy yo? Superman ¿no? el zorro pues ¿no? claro me voy a disfrazar de Lily Monster pero Lily Monster en la familia Monster era la única normal y estaba bien guapa ¿no? estaba bien rica Lily Monster y era rubia me acuerdo era como una madre ni Monroe sí Leslie yo creo que tú te puedes disfrazar más del abuelo Monster es el consejo es el consejo que te da pan con mantequilla ¡audias! Marquina te saluda Marcos Carlos yo me disfrazaría de botella de cerveza para ver si me toman en serio a su madre qué fuerte comentario Marquina mira mi disfraz pero no has enviado nada pues Carlitos desde Estados Unidos o en Estados Unidos si hay muy buenos disfraces muy muy buenos disfraces de nivel pues ¿no? alucinante pues ¿no? y barato pues ¿no? porque acá si tú quieres un disfraz así de aquellos barato no es Marquilas Marquilas yo me iba a disfrazar de un tronchazo pero como soy chato de una pavita será pues no Dios mío qué ordinario maña me han mandado la foto de su disfraz ¿y de qué se ha disfrazado? me mataste no sé de qué se ha disfrazado tiene como unas tetitas ¡ah! se ha disfrazado de enchufe se ha disfrazado de enchufe desde Virginia Carlos y Maisa y Maisa obviamente se ha disfrazado de donde se enchufa hermoso momento nosotros regresamos con más pan con mantequilla aquí en Govás y Rock and Pop 100.1 FM en Radio Asis Rock and Pop ahora 3 y 52 ¿se acuerdan de esta película? The Omen o conocida acá como La Profecía ya mismo envíame canciones terroríficas canciones de películas de terror ya sabemos que muchos de ustedes se van a disfrazar o se están disfrazando pero también Halloween que hoy día va a ser el día central también tiene que ver con terror y películas de terror y ya que estamos en una radio canciones de terror la última hora entera de 5 a 6 hacemos una jarana criolla de todas maneras para cerrar pan con mantequilla pero esta hora 3 de la tarde con 59 quiero canciones de terror pucha esta canción la joven bajo bajo volumen porque me estaba haciendo la piche por mi madre ¿se acuerdan del famoso 1, 2 ya vienen por ti ¿se acuerdan o no? canciones de terror ¿no sale todavía? sí, ya está mal logrado el mensaje el mejor mensaje que me han enviado hasta ahorita un pana que me pone Marcuila la canción patria patria que haría de Hugo Chávez esa vaina si da miedo dice pero hoy día es películas de terror la canción de psicosis buena esta película vamos a buscarla ya canción o este think song think song este de acá con Alfred Hitchcock y con una mezcla ahí está un clásico del miedo sin ninguna duda esta película no es de miedo no es de miedo es una película de ciencia ficción pero esta canción si genera miedo sin duda genera miedo escuchen esta es la famosa de Imperial March escuchen bien si que da miedo ahí va que cosa estoy que me pelo de miedo por mi madre que está esta es la famosa Marcha Imperial pues a ver canciones de miedo me dice la canción del tiburón ah la canción el tiburón se la llevo no esa no la canción de la película tiburón claro tenía un intro cuando ya se acercaba el bicho en este caso el pescadote el tiburón que era era la música bien 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 paloma mira esa ahí está la gente pone oh firme si da miedo esa canción la canción de tiburón claro que da miedo porque te da esa sensación que en cualquier momento aparece algo y te muerde por mi madre le hemos puesto también la de la bruja 71 la de si de noche al pasar pero si ustedes quieren la volvemos a poner sin ningún problema esta canción es una obra de arte sin ninguna duda de Chespirito y es este si de noche al pasar y los colmillos molidos de un jabalí cachetón ahí está que también da un montón de miedo para ponernos en contexto esta canción es una canción para dormir en Rusia definitiva para dormir eternamente al bebé escuchen se llama Tilly Tilly Boom Tilly Tilly Boom ya que no seas paloma por mi madre me acabo de hacer piche aquí en la cabina regresamos con más canciones de terror solo probas y rock and pop 100.1 FM la hora no demora 4 de la tarde con 21 4 con 21 estamos en el bloque de canciones de terror esto es pan con mantequilla tu programa favorito de las tardes yo soy Daniel Marquina me encargo de este programa desde las 3 hasta las 6 pm aquí en oasis rock and pop te cuento algo vivir al máximo es vacante disfrutas de conciertos sales con amigos la pasas bien todo chévere pero a veces notas que algunos sonidos ya no son tan nítidos como antes entonces yo te pido tranquilidad y pensar que puedes acudir a los especialistas en audífonos medicados para todo tipo de sordera mis amigos de Audifon con Audifon le dices adiós a la sordera agenda tu cita al 983-402-173 gracias Audifon canciones de terror canciones terroríficas hay canciones de terror como las que hemos puesto estas canciones de que representan son parte del soundtrack de series o películas de terror y hay canciones con historias de terror una de esas es esta joya que tenemos acá que es una canción que seguro la has disfrutado tu vieja la ha escuchado pero tiene una historia detrás y esta canción dice así bueno esta canción tan tierna tan linda tiene una historia de terror hay una parte en especial justo encontré en youtube el pata que analiza el pedazo de querida de Juan Gabriel y luego lo pone en esta versión que te da la oportunidad de ponerlo al revés y escuchar los mensajes subliminales que tiene la canción están listos están preparados bueno escúchenlo lo caso no este cada uno escucha lo que quiere escuchar no pero no sé si escucharon lo mismo que yo y escuché satanás dame música a mí me parece o no me parece lo ponemos de nuevo ahí está algunos contaron de que Juan Gabriel pues tenía un pacto con el diablo este por ejemplo dice cada uno escucha lo que dice por ejemplo yo escucho que dice Simón dame marimba y otro que dice yo creo que está pidiendo un blumeri vamos como que el pato analizado el pedazo de Juan Gabriel no el pedazo de canción por favor otra canción que tiene una historia de terror es nada menos que Hotel California Hotel California tiene también toda una historia de asesinos de que de verdad existe el hotel y bueno y de repente no es una canción terrorífica pero es una canción con historia de terror para leer algunos dicen que la historia de la canción de los Eagles también hace referencia al fantasma de una mujer que aparecía algunas noches en el hotel invitaba a los alojados a tomar unas copas en el bar y Henley el vocalista de Eagles sin querer queriendo hizo eso vivió esa experiencia y por eso cantó esta canción de ahí hay otra leyenda que cuenta que en el Hotel California es un lugar donde vive el espíritu de esta mujer llamada Mercedes este hotel fue fundado en 1948 por un inmigrante chino llamado el señor Wong y está ubicado en el pueblo de Todos los Santos en Baja California sur entre La Paz y Los Cabos 74 kilómetros al norte del Cabo San Lucas y este al parecer Don Henley le sirvió de inspiración esta historia para componer esta canción eso es lo que dicen algunos otros afirman que el mismísimo Don Henley en realidad estuvo hospedado en ese hotel y la mujer lo invitó a entrar al bar y a tomar un trago y por eso hizo esta terrorífica canción hay varias canciones que están así como Number 9 de The Beatles que si los pones al revés dicen Number 6 y ¡Bah! pero pero este eso para más adelante con nuestro bloque de canciones terroríficas obviamente que estamos hablando canciones que están cerca del terror no me pidan Bad Bunny ni tampoco Tongo regresamos con más aquí en el Oasis en Radio Asis Rock and Pop la hora llega gracias a Scotiabank 4 y 29 la hora llega gracias a Scotiabank sabemos que hablar de tus ahorros en serio es una letra que nunca pasará de moda bueno esta canción también tiene historia historia terrorífica y un poco de estafa nos habían dicho que en determinado momento iba a resucitar Sarah Helen y lo iba a hacer en Pisco obviamente un huevo de gente fue a verla a verla resucitar cámaras de televisión gente alrededor de la tumba de Sarah Helen nunca resucitó pero si Julio Andrade sacó su versión de Sarah Helen estas son historias y canciones de terror 938239782 canciones de terror aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM y esta vez si pueden ser canciones que tengan historia de terror o simplemente canciones de alguna película de terror que te ha generado pues un impacto alucinante a veces ya lo hemos comprobado no necesitan ser canciones que pertenecen a una película de terror la marcha de Star Wars da miedo la llegada del tiburón también da miedo sin ninguna duda a ver que me dice la gente este a ver Mark Willas me acuerdo de la escena de la película Dumbo en Disney cuando se emborracha con el ratón y se pone a soplar dibujas rosadas y se pone a volar de todo porque las burbujas se convierten en elefantes cohetes hasta en un circo manja una parte terrorífica de Disney no no creo no creo este acá tenemos la canción del anticristo es la canción de este ya la pusimos la diomen la profecía claro que sí de todas maneras a ver están escribiendo acá la gente The Wall de Pink Floyd asusta al inicio asusta dice acá será verdad esto será cierto esto o no será cierto esto a ver la ponemos de paso paramos Sarah Helen que me está dando una gana de meterme un cabezazo contra la pared a ver el inicio de The Wall de Pink Floyd cuando cantan los niños me da un poquito de miedo tengo que confesarlo sí podría ser podría ser también el dato que me dan es Dreams de Marilyn Manson o Sweet Dreams en realidad que es un cover que hace Marilyn Marilyn Manson dice que al comienzo da un poquito de miedo buena canción de Marilyn Manson acá la gente dice nica la escucho solo a ver la canción la semillita de Yola Polastri es estremecedora no me me está hueviando o es en serio ya me diste curiosidad por favor pongan ya la semillita pongan ya la semillita de Yola Polastri la semillita dice así a ver escuchen hola 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 si me sabes que la saqué porque me está dando miedo por mi madre que es feo por mi madre Yola es demoniata que tenemos acá Rob Zombie y su Drácula quiero hacer una prueba quiero hacer una prueba por favor Rob Zombie y Yola mezclado hola 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 que miedo me muero por mi madre son las cuatro de la tarde con cincuenta y tres cuatro con cincuenta y tres The Negative One de Slipknot y también For One to Build Tools de Metallica son canciones que me estrujan me ponen loco a ver escuchemos primero a escúchame paremos a Rob Zombie su Drácula y escuchemos a Slipknot canciones de terror oye mucha gente me ha escrito y me ha dicho por mi madre que sea hola hola da más miedo que todo lo que están colocando regresamos con más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM en Radio Oasis Rock and Pop la hora cuatro y cincuenta y cinco vacilón diversión y mucho más jajaja jejeje jajaja con mantequilla con Daniel El Marquina bueno señores que comience la jarana criolla aquí en Pan con Mantequilla suelta la basura claro 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 ¿están listos o no? entonces que empieces de una vez ¿te gusta la botella basura? pide tu canción criolla favorita porque si bien somos Rock and Pop hoy en Pan con Mantequilla celebramos el día de la canción criolla que rico ¿dónde está mi tía Lucía Campos? esa me encantaba y mayoral esta es la jarana criolla Mantequillera no sufra patita invitada especial hoy en este bloque para que le mande saludos a la gente aquí está señoras y señores recibamos con un fuerte aplauso a la tía Portola no mi amor gracias sobrino cabeza exposto de araña por haberme invitado a esta fiesta criolla mi amor ay mi amor hace tiempo que no salía en radio pa neta no no tía te voy a gustar un toque ya nos pasamos ya no estamos ahí me parece que hace tiempo no te traigo estamos trabajando en radio oasis mira fíjate oasis rock and pop oasis rock and pop ay mi amor no me había dado cuenta corazón oasis ponte un ron 100.1 FM saludos de la tía Portola si quieres 938239 782 y canciones criollas también en esta jarana mantequillera ay mi amor esa es mi canción favorita saludame tía te saludo Arturo Segarra si mi amor ay mi amor un saludo pa sopitas mi amor ay se me gusta yo también quiero mi sopita guarra tía no mi amor quiero saludar a sopita corazón suéltala ya ahora 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 mi amor me encanta este bloque corazón salúdame tía Portola Álvaro Rosas ahorita te pongo Rebeca porque seguro eres revendedor rebequero tía me dice Portola salúdame te sigo desde que eras joven en Planeta y comías gato José Jesús le te acabas de saludar tía mi amor yo nunca he comido felino ni lo volveré a hacer salúdame dice gente pelotera de Pisco en La Esperanza especialmente para Peter Michael y a Kenyo tía mira estos dos fumones digo no gente pelotera mi amor en Pisco ay mi amor Peter Michael que lindo nombre seguro debe ser americano corazón puede ser Peter Michael porque no se llama Pedro Miguel ese es americano corazón ay mi amor esta mi sobrina la como se llama la la Shei Shei la Shei la ay mi amor yo la conozco desde que era chiquita bien mañosa que me está pidiendo dijiste adiós del San Bocabero ponle su criola mi amor ponle ya esta es la jarana mantequillera hermosa canción por mi madre a ver que dice acá tía acá me ha escrito Betty la conoces claro que sí mi amor a Betty la conozco de hace tiempo mi sobrina ay mi amor por eso a ella le voy a dedicar esta canción que dice así para ti sobrina suéltala ya ay mi amor me dice siempre te escuchaba en las mañanas camino al trabajo tía Portola me encantaban tus recetas pero quien ha escrito esto mi amor Jaime o Jamie Jamie mi amor que lindo tu nombre mi vida te mando un beso con sabor a mi chifuz tía me acompañas en el próximo bloque porque seguimos con la jarana mantequillera aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM en Radio Asis Rock and Pop la hora llega gracias a Scotiabank 5 y media la hora llega gracias a Scotiabank sabemos que hablar de tus ahorros en serio es una letra que nunca pasará de moda estás escuchando pan con mantequilla de 3 a 6 de la tarde por Radio Asis Rock and Pop 100.1 FM ajá tía Portola estás bien o no estás bien sí mi amor me encuentro feliz de estar aquí en Radio Asis ponte un ron 100.1 FM mi amor quiero saludar a mis sobrinos yo a un puente me atoré mi amor con mucho pelo a ver que dice que a tía come gato qué le pasa mi amor ya no Fredo y Santino y quiero un tema especial mi amor ay corazón me encantas tú también Denise ay mi amor para ti te meto tu chacombo eso ah buena tía buena para arrancarla Jarana Jarana Mantequillera parte 2 Big Bill Wink parte 2 ah bienvenidos a la Jarana tía tía saludos saludos ay mi amor saludos para la flota de taxi Galileo de Plaza Lima Sur ay qué lindo mi amor tía 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 saludos 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 para mi tío Emanuel Panta por el día de la canción criolla mi amor ay qué lindo corazón saludos tía Portola para quién para Carlos Suyón mi amor y para mi viejito ahí en el cielo una de Carmencita Lara quiere qué lindo mi amor saludos a tu jaurelito bonito disfraz de gatitas negras dice acá jaurelito qué lindo mi amor saludame tía Portola me dice acá ay yo te saludo corazón cómo te llamas a defesio Jonathan mi amor Jonathan Alvarado mi amor y a mí nadie me saluda ay hay que saludar al tercer lugar mi amor a mi amigo Carlos Tafur mi amor no mi amor tía qué te parece una pulquita jaranera qué te parece mira y si te pongo esta pulquita qué opinas qué opinas se viene la final mi tía se viene la final la polca crema día en la canción criolla ahí está mi tía qué te pareció ay mi amor a mí me gusta más otro tipo de canciones mi amor por ejemplo a mí me gusta más esta arriba arianza toma todos calatos ay mi amor esa me gusta más porque tú sabes que yo soy de arianza arima mi amor ay corazón a ver qué dice acá la gente dónde está la jarana criolla mi amor saludos a mi flaca que hoy día es su cumpleaños Giovanna Penalillo mi amor hoy día mi sobrino Arturo te va a dar tu regalazo mi amor qué rico corazón suéltame que yo quiero mi mayoral dónde está dónde está para esto extraordinario con la presencia de la gran tía portola no mi amor esta es la jarana mantequillera feliz día de la canción criolla mi amigo Aldair Joel Jurelito se llama mi amor Jurelito ay qué lindo mi amor qué nombre va más horrible no petía qué vas a decir cómo vas a decir eso te maleas te maleas a ver qué otra canción que están pidiendo en esta jarana mantequillera me han pedido esta joyaza por mi madre saludo para todas las holgas que están escuchando ahorita pan con mantequilla qué buena esta holga tía claro que sí mi amor pero a mí también me gusta Carmencita Lara ay te está metiendo su tanganazo ahí como tú seguro más tarde esta es la jarana criolla de mi sobrino pan con mantequilla a su madre qué bestia ya me dio sepo mi madre a ver este a ver ya petía ponte mal paso ponte maleas o le tienes mal a Ibai John mi amor yo y Ibai John somos como hermanas corazón no quiero generar así una un desorden mi amor eso no es así no es así no es así pon Ibai John ya mismo no es así no es así hay un saludo para Néstor Picón mi amor ay qué rico Picón a ver tengo acá este por favor mi amor quién me ha escrito ay mi sobrino doble cara me ha escrito acá que tiene una caraza mi amor qué dice acá mándale un saludo a todos ellos mi amor es que tú has puesto su nombre mi amor no pone su nombre corazón a ver qué tenemos acá a ver me robé un ovillo de hilo me dice ay está bien perratero métalo preso ah no así es la canción corazón esa es la canción mi amor ponte china hereje o tu canción tronco seco me dice Walter ay mi amor pero que te están vacilando creo mi amor dice Walter que seguro es chipi a ver qué tenemos acá tronco seco de los embajadores criollos suena aquí en arriba Perú esta es la jarana de pan con mantequilla y la cerramos así no mi amor otros los cholos tía ya son las 5 y 54 nos vamos gracias a toda la gente por su buena onda y nosotros nos quitamos hasta dentro de exactamente dos semanas el día 17 estoy acá con ustedes así que cuidenme del kiosco pues no escuchen siempre la música del oasis extrañenme y cuando regrese ya pues vuelven a poner oasis me voy de vacaciones sí otra vez sí otra vez un viaje muy lindo cumplo 10 años de casado religioso con mi esposa y vamos a aprovechar a hacer un viaje hermoso con mucho amor y pasarla rico hasta dentro de dos semanas que la pasen bien chao bebitos en radio oasis rock and pop la hora 5 y 55 ya todos disfrutaron de su pan con mantequilla los que no tienen una nueva oportunidad mañana un comercial y regreso esto fue pan con mantequilla y solo por la número uno del rock and pop radio oasis